Y ahora ya estamos también grabando la clase de... ¿Habéis hecho esta pequeña cosita de venir un listado de blogs? Y a ver, a ver, la clase os ha quedado bien, también lo podéis visualizar. ¿O estáis en ello? Estoy en... ¿Cómo la presentación te aparece para ello? Pues como mínimo eso, pero tú construyos todos los blogs que tú quieras. Eso es lo que sepas. Imaginaos que tenéis una clase con alumnos que quieren tener su fuerte blog. Pues eso sería una buena forma de hacer un seguimiento o de evaluar lo que ellos quieran. ¿De acuerdo? Es solo para daros opciones e ideas que obviamente después cada una las utilizará con mayor o peor fortuna. Según las necesidades que tengan. Bueno. Tema de diseño. Iremos poquito a poco añadiendo pequeños widgets que se llaman así, que son pequeños programitas. De momento lo dejamos como está. Creo que podéis añadir también otros espacios como Twitter, por ejemplo, y otros más. Pero bueno, ahora mismo creemos que para lo que vamos a hacer nosotros sería suficiente en este momento dejarlo como está. Entiendo que el tema de generar fotos, vídeos, textos y todo eso lo controláis bien y entonces no haría falta hacer mucho más. Vamos a ver otra cosita que es en el tema, que también es un tema importante dentro de esta columna de la izquierda, en el espacio de administración, donde tenemos configuración, ¿ok? Bueno, pues aquí tenemos una serie de información que no nos interesa especialmente, pero sí quizás en lo básico, lo que es configuración, lo básico, que es lo que aparece aquí. De momento, bueno, podríais editar el título, cambiar el título al blog, al título que habéis puesto las tips de la clase, podéis cambiarlo. Por ejemplo, yo no me atrevo a cambiarle la dirección URL, pero creo que se puede, pero yo no me atreví a hacerlo por si acaso. La dirección del blog, la de TIC, blogs para TIC19, en fin, la verdad es que como profe debería haber probado para deciroslo, pero es que no me atreví, pero yo si ahora se me carga el blog. Bueno, pero si queréis bajando, lo demás no es especialmente importante, pero sí es interesante el tema de autores del blog. Como podéis observar, os reconoceréis ahí, que aparecen vuestros nombres, direcciones y demás, pues aquí es donde tendríais que llegar por si queréis añadir personas que quieran trabajar o colaborar en vuestro blog. Sería ahí donde tendríais que hacerlo. En el sentido de que tendríais que añadir autores, aquí abajo, se añade el autor, ponéis la dirección de correo electrónico de la persona implicada y la invitamos. Y esa persona ya recibe una invitación para que pueda publicar en el blog. En el caso de que hicierais un blog compartido con alumnos, un blog de la clase, ahí sería el lugar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es importante, este detallito. Vamos a volver a la columna de la izquierda, donde pone entradas, comentarios y elementos compartidos. Bien, aquí en las entradas podéis seleccionar cuántas entradas queréis que aparezcan cuando se abre el blog. Normalmente yo pongo 10 entradas, aquí aparece 7 por defecto. Bueno, podemos poner 10, pero bueno, eso es como decir cuántas noticias queréis que aparezcan en una portada. Si 5 o 6 es decisión vuestra. Después, en lo demás no es especialmente importante, así que podemos ir viajando. Pero sí me interesa ya el apartado de comentarios. Esto sí que me interesa que lo tengáis claro. Porque obviamente, si el blog es público, pues todo el mundo puede comentar. Y a veces puede ocurrir, pues bueno, la red está llena de gente encantadora. Hay gente que está un poco pasada de rosca, por decirlo de alguna manera. Y os puede llegar a todo tipo de comentarios. Yo recuerdo el caso de un profesor, vamos, pero que sabe muchísimo de todo esto, pero que es un despistado para las cosas de internet, que tenía un blog perfecto de recursos didácticos, etc. Y los comentarios estaban todos llenos de direcciones, de páginas porno. De verdad, los digo, digo, pero bueno, pero no se habrá dado cuenta. Y es que ni se había dado cuenta, ni se había, ni se había importado. Pero claro, tenéis que tener cuidado, porque a veces, por alguna razón, como todo lo que va por internet, os mandan a unos robots, que a su vez deducen que te puede gustar o interesar algo, o lo que sea, al final te aparece de todo. Entonces, en el tema de los comentarios, tened cuidado. A mí me han vendido botas, ropa, yo qué sé, de todo lo que vais a imaginar. Y entonces, como estáis trabajando, sobre todo si estáis trabajando con niños o adolescentes, pues sería interesante que el tema de los comentarios lo tuvierais muy en cuenta respecto a cómo queréis que sean los comentarios. Si estáis con gente adulta, libres. Yo, por ejemplo, ahora mismo el blog es libre. El día que vea un comentario que a él me gusta, voy a la manifestación, lo borro y ya está. Pero hay una otra opción. Fijaros que tenemos cualquiera. Es decir, todo el mundo puede publicar comentarios. Luego tenemos usuarios con cuenta de Google. Bueno, ya es un filtro, aunque hoy en día no es un gran filtro, porque todo el mundo debe tener una cuenta en Google. Y luego, solo los miembros de este blog. Y ahí sería una buena forma de filtrarlo, si son solo los miembros del blog. Imaginaos que son los alumnos de una clase, que son los únicos que pueden y que incluso deban comentar, porque puede ocurrir que deseéis que actúe a través de un comentario. Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Otro aspecto es la moderación. Es decir, ¿qué voy a hacer? Esos comentarios los voy a controlar previamente o cada uno lo publica sin ningún filtro y luego me aparecen las páginas porno o venta de armas, yo qué sé, por decir cualquier tontería. Entonces, en este caso, decidís. Pues yo aquí he puesto que solo los usuarios de cuenta Google, bueno, lo he dejado por defecto, porque no lo ha tocado. Pero sí podéis decidir que a veces o siempre los comentarios aparezcan moderados. Y en este caso, si vosotros decís, poner a un comentario, cuando yo sentí un comentario, previamente os llevará un correo al administrador diciendo, hay un comentario que dice esto, esto, esto. ¿Quiere usted publicarlo? Sí o no. Es decir, que el filtro seríais vosotras en el supuesto de que los comentarios sean importantes para vosotras y sean pertinentes porque estéis trabajando con un público que sea sensible a lo que se pueda publicar. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidéis el tema de los comentarios porque es importante. Ahora mismo, entre nosotras, entre nosotros no tiene ninguna importancia, pero es importante en el futuro que lo tengáis en cuenta según con quién estéis trabajando. El tema del correo electrónico, a ver, aceptar. El tema del correo electrónico, aquí no tenéis que hacer nada. Al principio, correo para notificar los comentarios, es decir, a dónde queréis que me cierren los comentarios. Obviamente, por defecto, os llevará a vuestra cuenta de Google, pero si queréis que os llegue a otra cuenta diferente, pues lo podéis hacer por una cuenta de otra persona que por algún razo queréis que reciba los comentarios. En cuanto al idioma y formato, pues si acaso habéis observado que la hora en la que aparecen vuestras entradas es la hora de California o no sé dónde, porque puedo cubrir a veces, es ahí donde pone hora y formato, es donde tenéis que, bueno, poner ahí el, digamos, la selección que queréis hacer, ¿no? Por ejemplo, el idioma, pues español, habilitar, etcétera. Bueno, yo aquí no tengo nada puesto. Zona horaria, fijaros, yo tengo aquí la hora del Pacífico porque no lo había tocado. Entonces, aquí es el momento en que yo le ponga, pues, la hora de Europa, de Europa Central, porque desde el momento que estamos en Europa Central, a ver si la encuentro, vosotros hacéis lo propio, a ver dónde estoy, bueno, Dublín, no Dublín, es como Europa, mira, Europa Central, Praga, ¿no? Va a ser igual la nuestra, ¿no? Es la Europa Central, la nuestra. ¿La habéis encontrado en la de Madrid? Bueno, pues nada, un poquito más abajo, ¿no? Bueno, pues eso, pero yo, por ejemplo, no lo había puesto, me alegro de no haberlo puesto, porque así os lo digo, y luego, por ejemplo, pues si luego estás, yo qué sé, estás en el caído, por ejemplo, y quieres poner la hora de ahí, pero no sé, es que en una hora de diferencia, ¿no estás? Ahora sí, pero en una hora de diferencia es igual. ¿Tenéis a mi cambiadora? No, es que... Es la misma hora, no cambió. O sea, tenés una hora, tres, dos horas y en una hora de diferencia, en verano, tenés la misma hora. La misma hora, vale, 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 vale. Ok. Bueno, pues lo mismo, en el caso de que estáis en otro país, que os vais a trabajar a Japón, pues ahí es donde tenéis que cambiar los horarios. Bueno, yo no he encontrado el de Madrid, seguro que estaba por ahí. A ver, no sé dónde se llama. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ahí está. Ah, sí, 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 mira, bueno, está ahí. Y luego, el formato de cabecera, ¿qué formato queréis que aparezca? Ahora, yo por defecto le he dejado este, pero obviamente lo podéis modificar. El formato de la hora, yo le he dejado por defecto lo que tiene, pero lo podéis modificar. O sea, que estas pequeños detallitos que nos faltaban el otro día, pues los perfiláis ahí. Siempre que hagáis algún cambio, vais aquí donde pone guardar la configuración y ya queda guardado. Y luego ya lo demás, creo que no es especialmente importante. Referencias para motores de búsqueda. Yo aquí, la verdad, que nunca he tocado nada. Pero bueno, podéis incluso monetizar, o sea, sacar dinero con esto. La verdad que yo nunca lo he hecho. Aquí sería, donde pone otros, eliminar el blog. Esto, cuidado, si por error lo elimináis o no lo elimináis, ¿vale? Y luego sería URL de redirección del feed de las entradas. Podéis añadirlo, pero bueno, sería si sabéis la dirección de las entradas. Entonces, de momento, pide página de feed de las entradas. Entonces, bueno, ahí sería si queréis poner un nombre para redireccionarlo. Pero bueno, yo la verdad que nunca lo he puesto. Contenido para adultos. Bueno, pues ahí podéis decir no, sí, etcétera. Que también es interesante si estáis trabajando con un público infantil o juvenil y creéis que es importante. O estáis en un país sensible a cierto tipo de información. Bueno, pues ahí sería donde tendríais que, digamos, activar el sí y el no. ¿De acuerdo? Y luego ya configuración de usuario. Vamos a ver, perdón, que he modificado aquí. Me da configuración. Configuración de usuario. Pues en principio tenemos el versión de usuario de Google Plus y el de Blogger. Y utilizar borrador de Google. Yo aquí no he tocado nada, pero bueno, si queréis explorarlo, en principio no habría nada más. El idioma. Definir tu cuenta de Google. El idioma de Blogger. O sea, que yo no tocaría nada. Y esto sería, digamos, los pequeños detallitos que tenéis que tener en cuenta. Respecto a cositas para que vuestro blog esté cada vez más perfilado. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ya visto esto. Vamos a ver hoy. Otro detalle importante son las categorías y las etiquetas. Es decir, siempre que publiquéis alguna entrada en el blog, acordaros de asignarle una etiqueta. Porque el blog tiene categorías y etiquetas. Y es importante tener las dos cosas, ¿eh? Es decir, cuando guardáis una cosa, puedes buscarlo. O sea, por categorías, contenidos lingüísticos, literarios, gramaticales. Y etiquetas, donde ahí podéis decir el nombre del alumno, que es el que ha publicado esto. Fijaros que yo, en general, las etiquetas. Aquí, en las etiquetas, aparecen vuestros nombres. Y esto es una forma muy cómoda para mí. Y si quiero evaluar o entrar en lo que habéis publicado dentro del blog, yo voy aquí a Alicia y entro en lo que Alicia ha publicado en el blog. Es una forma de generar una especie de carpeta, de histórico, de lo que un alumno podría publicar en el blog. Y que puede resultar muy cómodo si, en el futuro, lo usáis como un medio de evaluación de actividades que complementen la clase a través del blog. Entonces, tened en cuenta ese pequeño detalle de activar siempre que vayáis al blog. Vamos a ver, aquí arriba. Siempre que estéis en las entradas, vamos a publicar una entrada nueva. Os lo dije varias veces. Acordaros, dentro de las etiquetas, ¿de acuerdo? Generar siempre a una etiqueta. Aquí, por ejemplo, yo las he ido añadiendo. He puesto actividad evaluable. Actividades para aprendizaje, sesiones de curso, amén de vuestros nombres en la medida que habéis ido publicando algo con vuestro nombre. Entonces, acordaros de estos detallitos para que perfilen mejor luego el blog cuando lo tengáis terminado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a ver un momentito. Vamos a ver el blog. Bueno, dentro del blog, otra cosa importante, que lo he dejado aquí por escrito, es el tema de la creación de una gincoteca. Y un poquito más abajo, os he puesto también formas de referenciar actividades dentro del blog de la clase. Siempre que dentro de una entrada queréis buscar información que aparezca en el blog de otro sitio que está en la red, ya sabéis que una cosa muy sencilla es poner un texto, poner Universidad de Olviendo y generar un enlace sobre Universidad de Olviendo. Otra opción es poner una foto y sobre la foto generar un enlace. ¿De acuerdo? Incluso podéis poner la página web entera utilizando este código inframe que os he puesto aquí. ¿De acuerdo? En este caso, tener cuidado y ajustar bien los píxeles para que se adapten bien al tamaño del blog. Como veis aquí, yo he puesto las entradas del blog de la clase usando este sistema. Si por alguna razón me interesa, porque es un sitio web muy colorido o porque tiene vídeos o lo que sea y no sé cómo ajustar el vídeo y quiero ir directamente a ese sitio web, porque hay vídeos que se pueden descargar perfectamente desde YouTube, pero hay sitios web que tienen vídeos que no están alojados en YouTube y no los podéis ver, pues una forma de que los podéis ver aquí es poniendo la página del vídeo directamente ahí, porque entonces se vería perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es solo para que le echéis una ojeadita, aunque básicamente ya lo habéis hecho en las entradas que habéis puesto y por tanto tendría un valor ya, digamos, secundario respecto a lo que estamos viendo. Y ahora tenemos aquí algo nuevo, que es lo de la lincoteca. Fijaros, yo os he puesto aquí una entrada. La creación de una lincoteca será una de las actividades que desarrollaremos en este curso. Podemos encontrarlas en muchos blogs y nos puede servir de referencia, como es el caso de Izele, que nos ofrece esta lincoteca. Esta es una lincoteca copiada directamente desde este sitio, Izele, que es un centro de idiomas que creo que está ubicado en Sevilla, si no he mirado mal, ¿de acuerdo? Donde también tenéis muchos materiales de español, es decir, que si tenéis curiosidad os podéis echarle un ojo. Y estas son, digamos, las lincotecas que ellos han creado, ¿no? De categorías, por niveles, por aplicaciones, por canciones, por didáctica, por enlaces. Con esto lo que quiero decir es que la propuesta que yo he puesto ahí, que habéis recibido por vuestro correo, es solo una, no tenéis por qué hacer una lincoteca calcada como la he hecho yo, solo os puede servir si queréis con sugerencia, pero hay muchas más. Y ahí tenéis el ejemplo de Izele. Tengo que decir que ayer estuve revisando los enlaces de esta lincoteca de Izele y muchos de ellos están cerrados, otros están abiertos, con lo cual lo que quiero es que os quedéis un poco con la presentación que ellos han hecho, ¿no? De categorías, enlaces, no tanto con los contenidos, porque algunos por alguna razón los tienen bloqueados. Pero bueno, os puede servir de ayuda. Y si no, otra forma de generar la lincoteca es que la generemos nosotros mismos, ¿no? En este caso, ya el otro día, ayer, con la presentación de San PowerCoin, os hice un pequeño, digamos, una pequeña, os di una idea de cómo puede ser una lincoteca, partiendo de que vamos a buscar la información en internet y queremos seleccionar aquello que nos interese para la clase. Y entonces, ¿dónde guardamos toda esa información, ese documento? Pues ahí es donde entra en juego Google Drive y OneDrive. Esa es la razón por la que os pedí que tuvieseis una cuenta, aunque sea incluso la misma cuenta, con los mismos parámetros, en los dos sitios, porque ahí vais a poder guardar mucha información, gratuitamente. Información que la podéis después compartir, ¿de acuerdo? Que eso es muy interesante. Aparte de, bueno, de OneDrive y de Google Drive, también tenéis Dropbox y me imagino que hay otros sitios más, o sea, no son los únicos, mucho menos. Pero en la medida en que, digamos, hay una parte de estas aplicaciones que son gratuitas, pues pueden ser interesantes, porque ya no estoy pensando en vosotras como profesoras, sino que si trabajáis con alumnos que quieren tener su espacio gratuito sin gastar dinero, porque aquí de lo que se trata es de aprovechar al máximo los recursos de la red sin gastar demasiado dinero o nada, sea posible, pues entonces que sepáis que por tener una cuenta en Gmail ya tenéis un espacio de almacenaje que sería Google Drive, ¿de acuerdo? No sé exactamente ahora, porque de un año para otro cambian, digamos, los espacios de almacenaje, pero creo que son unas 5 gigas de espacio que tenéis, creo, ¿eh? Bueno, porque otros años eran 15, luego los reducen y respecto a OneDrive lo mismo, creo que tenéis unas 5 gigas. ¿Os puede parecer mucho? ¿Os puede parecer poco? Bueno, yo creo que para almacenar contenidos de un curso os va a sobrar, pero siempre ocurre, tenéis la picaresca de que si por alguna razón se os llenase todo eso de datos, abrís otra cuenta, yo ya no sé ni cuántas cuentas he llegado todos estos años, y creáis otra cuenta y en esa cuenta volvéis a tener otro tanto de almacenaje. Yo sé que Google, por ejemplo, también ahora nos permite guardar fotos, Google Photos, que creo que es un almacenaje ilimitado. Y yo sé que si tenéis un Amazon, Amazon Prime, no sé si lo tenéis o no, ahí también tenéis un espacio ilimitado para guardar información de fotos u otras cosas. Entonces, quiere decir que hoy en día no es nada novedoso que dispongáis de espacios en la nube donde guardar las cosas. ¿Eso por qué es importante? Porque si yo aquí ahora mismo quiero compartir con vosotras un documento que tengo en PDF, el propio blog como tal no me va a dejar publicarlo ahí y compartirlo. Lo tengo que guardar en algún lugar en la nube y generar un enlace que luego sí lo puedo indicar en el blog. Y así es como hemos generado aquí, pues, la linkoteca para la clase de L desde Microsoft, que si pinchamos y todo va bien, voy a pulsar los dedos, se abriría aquí, este documento, ¿de acuerdo? Y, como veis, yo os envié un correo desde Microsoft para que pudierais editar. Es decir, que ahora mismo todos podríamos colaborar en la creación de este documento. Yo ahora, como ya tengo la cuenta abierta, pues, ya podría escribir lo que yo quiera. Aquí voy a editar el documento, lo edito en el explorador, voy a entrar también en Word. Y ahora ya directamente podría escribir o modificar lo que quisiera. Y si vosotros hacéis lo mismo, estaríamos haciendo un trabajo colaborativo, porque estaríamos todas haciendo el trabajo en línea y colaborando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de la linkoteca? Esta es una de las actividades evaluables del curso. Por tanto, tenéis que tener interés en hacerlo relativamente bien. No digo que tendréis que dejar de dormir por hacer la linkoteca, ni mucho menos, pero es una de las actividades evaluables que tienen que aparecer publicadas en vuestro blog. ¿De acuerdo? Y al principio, si no tenéis mejor idea de lo que a mí se me ha ocurrido, podéis dejar esta tal como está. Obviamente, yo soy un poco pícaro y lo he dejado todo en francés, que es para mi clase. Y podéis inferir que de lo que se trata es que todo esto lo quitéis y lo pongáis en español. Es decir, no que busquéis TVS en español, sino que busquéis sitios similares en español, para que generéis una linkoteca, que, insisto, no tiene por qué ser una copia exacta de esta. Puede haber apartados que no os interesen o puede haber otros que os queráis incluso añadir, porque ahí ya cada una, pues en función de sus necesidades, siempre hay alumnos que tienen más interés por la literatura, otros por el cine. Es decir, podéis generar más información en un sentido u otro. Acordaros que el mejor profesor no es el que sabe más, sino que comparte con los alumnos lo que más le gusta a él. Podéis ser unas profesoras maravillosas. Si os gusta la música, porque vais a poner mucha pasión y los alumnos van a aprender muchísimo con la música. Pero si os encanta la literatura y la poesía, seguro que la vais a enseñar de maravilla y la vais a compartir de maravillas. Es decir, que no tenéis por qué hacer todo y tocar todos los palos del mundo de la didáctica perfectamente. Centraros en lo que más os gusta, en lo que estáis más cómodos y a partir de ahí aprovechar internet los recursos para que os puedan ser útiles. Entonces, ahora mismo, la idea sería, por ejemplo, donde pone TVS en Monda, yo lo borraría y pondría, pues no sé, Televisión Española. Entonces, ¿qué haría? Sería buscar el sitio web de Televisión Española y escribir ahí TVE y sobre la palabra TVE, ponerle el enlace. No sé si me estoy explicando, ¿eh? TVE, no sé si se pone así. Lo estoy inventando, ¿eh? No le habéis hecho caso. A ver, Televisión Española. Entonces, voy a ponerlo aquí, Televisión Española, por poner algo, ¿eh? Vamos a poner esto. Bueno, pues ya está. Mira. Lola Flores. Confía. Vale, por mí lo Lola Flores. Entonces, aquí, mira, aparece mi nombre porque estoy editando, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, sobre esto, genera un enlace. Entonces, voy aquí al inicio y a ver que yo me acuerdo en dónde se ponía el enlace. Es que yo me identifico con el enlace. A ver. ¿Cómo era lo del enlace? ¿Lo habéis encontrado ya? ¿Concentrar? ¿Nos salen los nombres de quienes están editando ahora mismo? Eh, sí. Deberían de salir. A ver, espera, que estoy buscando ahora para incluir el enlace. Sí, por encabezado. A ver. Ah, para decir, ta, ta, ta. A ver. PV. No, no, ta, ta, ta. Un segundito, ¿eh? Estoy buscando aquí insertar. ¿Dónde está lo de insertar el enlace? Abrir en Word, no, esto no lo pido. Cancelar. También se puede abrir en Word, ¿eh? A ver. Bueno, no sé lo que estoy haciendo ahora porque se me ha saltado de nuevo. ¿Cómo es? ¿Insertar? Sí, quiero insertar. ¿A mí me sale aquí? ¿Lo has encontrado? ¿Por qué no me he bloqueado ya? ¿Me puedo insertar? Ah, vale. Es lo que es que a mí no me ha abierto. Pero estábamos a la sala de sí. Claro. Vale, porque yo ahora ya no sé si estoy en Word o estoy en... Ya, estoy liado. A ver, a mí no me sale, aquí sí. Bueno, pues ahí sería. Bueno. ¿Tenemos que crear una de todas? No. Vamos a hacer una aquí en plan tortilla para que veáis cómo funciona cuando todos trabajáis. Pero aún cada una creará las suyas. ¿Ve? Cada una va a crear su propio microdijo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que vamos a jugar un poco con esto para que veáis que podríamos hacer un trabajo colaborativo. Pero si estamos evitando la misma parte, no nos estamos evitando. Obviamente. Claro, claro. Entonces, claro, lógicamente. Pues ahí entra... Claro, pues es muy buena pregunta. Ahí entra la parte colaborativa. Uno se ocuparía de un aspecto, otro del otro y otro del otro. ¿Me explico? Claro. Obviamente, si estamos todos con televisión española, pues aparece uno, luego aparece el otro, luego aparece el otro, luego aparece el otro. Y claro, ahí... Eso es una Wikipedia. Todo el mundo colabora, pero obviamente, si estamos haciendo al mismo tiempo lo mismo, hay una interferencia. Y eso es lo que quería que veáis. Entonces, vamos a suponer que una de vosotras se toma de un apartado, otra de otro, solo por curiosidad, por llenar algo, por cambiar algo, ¿no? Entonces, no sé, si alguien quiere ocuparse, por ejemplo, de prensa, radio y televisión, por decir algo, ¿eh? De literatura, por ejemplo, sitios de música, sitios de cine, lo que se te ocurra, por ejemplo, vamos a ir asignando por ahí, información general, vida y cultura, por ejemplo, revistas en función general, recursos didácticos, ahí atrás, vosotras dos, o diccionarios, ¿eh? Bueno, ahora yo sigo con el TV, ¿eh? ¿Por qué a mí no me aparece? A mí me sale en insertar, pero me sale vínculo, no en la... Vale, vale, pero vínculo está bien. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy perdido, un momentito, ¿eh? Es que debería de dejaros. A ver, un momentito, ¿eh? Inicio, yo estoy ahora mismo, estoy perdido en las funciones. Estirio... A ver, insertar... Vale. Pero porque no me abre más. Inicia... A ver, insertar... Ahora, a ver, insertar... Vínculo... Vínculo... Vale, vale, eso es lo que quería... Eso es lo que estábamos usando. Es que como hablo con vosotras, me distraigo y se me va... Control-V, ahora ya está. Control-V para guardar. Ya lo he hecho. Gracias, ¿eh? Porque me pongo a hablar y me despiso. ¿Perdón? No, no, no. ¿El qué? Sí, se puede guardar y se puede visualizar. ¿Ok? A ver, ahora mismo cómo se está. Se podría abrir, pero posiblemente no se vea. Es que se guarda automáticamente. No, déjelo, déjelo, déjelo. Vale. En principio se hace automáticamente. Se va a modificar. Una cosa importante. Si creéis que el contenido favorece la compresión escrita, eso es por lo que parece ese SEO. Compresión escrita, compresión oral, producción escrita, producción oral. No es que sea una información muy importante, pero sí os ayuda también a saber qué índice debe ser enlace para la clase de español. Si va a favorecer la compresión, si va a favorecer la producción oral escrita, si va a favorecer la compresión visual. Y de alguna manera, así iríamos creando una lincoteca. Insisto, la lincoteca que tenéis que presentar no tiene que ser una copia exacta de esta, ni tenéis que generar otros usuarios. Entonces, tiene que ser, digamos, tiene que tener, vamos, una cierta variedad en los contenidos. No se ve solamente en poner una cosita en cada una, porque es una cosa evaluable. Entonces, cuanto más riqueza tenga, mejor. Bueno, ¿qué producción veo por aquí, eh? Fijaros. Todo lo que está ahí ya rellenando. ¿Qué es lo de C-O? C-O sería la compresión oral. O sea, si tenemos compresión oral, compresión escrita, P-O, compresión oral, compresión escrita, y U-O sería compresión visual, ¿ok? C-O, perdón. Es un poco lo que yo no se lo quería. Por ejemplo, esto, aquí, cogería compresión oral, compresión escrita, compresión oral, compresión escrita. En literatura podéis poner cuentos, es decir, según donde estéis trabajando, podéis buscar más una cosa u otra. Pero vamos, es una simplificación que yo he hecho para facilitar a una luz que no. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, ahora yo, al actualizarlo, ya me van apareciendo, al actualizar la página, aquí se actualiza, y ya me aparecen las modificaciones que vais haciendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí es lo que me preguntaba, ¿sabes? ¿De qué día? ¿Se actualiza? Y aparece ya, lo que se ha hecho, lo que compañero ha hecho, comprobar que el otro día está, y que se ve que ya les va a dar la información. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ahí tenéis una pequeña actividad evaluable que es importante, que la tengáis en cuenta, para que podáis implementarla, ¿de acuerdo? Ya veo que ya va desapareciendo, podemos ir quitando las demás, ¿eh? Las que no nos interesan, las quitamos. Acordaros, si estáis editando, o solo estáis visualizando, por ejemplo, Le Monde, pues lo quitaría Le Monde, quitaría Radio Canadá, pero bueno, todo esto, os puede servir, después, a vosotras, el cultural del país, RTTA, el mundo today, representación española, filmoteca española, pues muy bien. Bueno, quizás lo de filmoteca española, pegaría más para Chile, por ejemplo, entonces bueno, esas cositas, ya las vais viendo. Lo importante es que ahora veis, cómo podríais estar todos trabajando en una actividad que se nos recuerda mucho a la filosofía de lo que es una, una Wikipedia, o incluso también, una web web, porque imaginaros que ahí, hay una información, y en distintos grupos, los alumnos colaboran y aportan conocimiento. Entonces, de la misma manera que estéis haciendo esto, podéis escribir un documento de otro tipo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la movida madrileña. ¿Pero tengo una pregunta? Dime. Yo he cambiado otras cosas, pero como que hay dos de ellas que me salen azul así, y otra vez como así. Tienes que actualizar, perdón, no sé quién me ha hablado por ahí, perdón, tienes que actualizar aquí. Ah. Actualizar aquí. Aquí, aquí, es el pensado de que ya no te ha hablado. Entonces, supone que se está actualizando, comproba, pues no te ha hablado. ¿El documento se va abordando automáticamente? Está listo, ¿verdad? Pero hay una diferencia de ese color que se ha hablado. Bueno, eso es cuando alguien va a pinchar y ya ha abierto la página, se modifica el correo. Ah, vale. Eso es lo que, eso es. Eso lo indica que alguien ya ha pinchado la página para comprobar si salió o no. Cuando todavía no la has abierto, entonces aparece un tono y cuando la abres, aparece un otro tono. ¿Ok? Entonces, como os he creado el mismo documento, tanto desde Word, perdón, desde Hotmail como desde OneDrive, OneDrive, que es Hotmail, como desde Google Docs, el que está en Google Docs, porque esta hora lo hemos modificado completamente, ese lo ha dado, se ha descarnado lo guardar. ¿Me explico? El que está sin utilizar, ¿Me explico? Voy a ver si. Os he dejado dos, si abrís el de Google Drive, que no lo hemos modificado, este, lo que os sugiero, lo subo, lo que os sugiero, perdón, es que cuando lo abráis, lo guardéis, lo descarguéis. Digamos que ahora mismo porque estaría sin tocar y sobre ese hacéis vuestra licoceta. Ah, no sé qué, es una licoceta familiar, ¿vale? ¿Con qué tal es que hay? Estamos siempre en la lista. ¿Estáis? ¿Estáis en... ¿En la lista? En la lista. Este es el de Google Docs. Este es el de Google Docs. Este es el de Google Docs. Pues estamos en el Google Docs. A ver, pues he enviado dos sitios. Ah, Google Docs. Ah, ¿Por eso a lo mejor me aparecen las fotos ahí? Sí, sí, pero a ver. Vale. ¿Estáis en Google Docs? Vale. Este es el de Google Docs. Es el de Google Docs. Vale. Pues abre el otro. El otro, abre el link, ve a la página del curso. Vale. Este es el de Google Docs. Abre el otro. El otro es el de Google Docs. Sí, lo es el de Google Docs. Bueno, pues abre este. Vale. Este es el de Google Docs. Un lo abre, y luego abre. ¿Vale? Los tres canales. Es que está sin tocarlo. ¿Cuál es el de Google Docs? Es que bueno, de pronto es que habéis sentado, habéis sentado en Google Docs. Me da la sensación de que habéis sentado en Google Docs. Unos habéis sentado en Google Docs y la otra en Google Docs. Vale. Pues digamos que usaré yo el archivo de Google Docs para que tengas un archivo de Google Docs. ¿Vale? No te preocupes. Vale. Bueno, es que habéis entrado en los dos a la vez. Tenéis comentado solo un hit en uno. Y unos estáis en Google Docs y otros estáis en Google Docs. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que, bueno, que sepáis que un documento se puede compartir y se puede modificar. Lo que voy a hacer es enviar el documento tal cual. Lo dejaré en el blog para que lo podáis guardar y no le pondré dirección a nadie para que lo denite. Es decir, simplemente lo descargáis, lo hagáis y lo descargáis para que eso que estéis haciendo ahora no se produzca. ¿De acuerdo? Hombre, este os puede servir también. Pero bueno, es decir que si queréis disponer uno que esté sin tocar, os doy ese, pero no hay ningún problema. ¿Vale? De hecho, lo voy a hacer ahora mismo. A ver, voy a coger un documento que esté sin modificar y lo voy a publicar ahí. Voy a ir a OneDrive. ¿Cómo se publica OneDrive? Pues simplemente abrís todas las aplicaciones, os fijáis en la que pone OneDrive. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es uno nuevo y en este que pone nuevo, carpeta, voy a subir el archivo y bueno, como lo tengo por ahí, está sin tocar, pues vamos a ir aquí a 2019 y vamos a ver aquí la linkoteca para L. Vamos a poner el mismo para que ya tengáis el documento sin necesidad de modificarlo, que sería este. Entonces, le voy a poner otro nombre, carpeta para L. Nueva. Vamos a llamarlo así. Abrir. Ah, perdón. Espera. Vamos a poner el pro. Abrirlo. Vale. Vale. Entonces, este es el último, el más reciente. Mantener con marchión independiente. Vale. Ahí... Lo que voy a hacer es compartirlo, pero sin evitarlo. ¿Eh? Tener el enlace, copiar y ahora en el blog lo voy a publicar como una entrada para que podáis tenerlo ahí ¿de acuerdo? entrada nueva y entonces aquí voy a voy a generar un enlace pegar aceptar lo voy a publicar voy a ver el blog y ahora en teoría estaría aquí y según se abre la descargáis directamente esta está sin tocar bueno, sí, esta está sin tocar o está menos tocada porque la he modificado pero bueno, la descargáis y ya está ¿vale? creo que ahora está bien y es que tengo tantas ventanas abiertas que ya no sé dónde estoy bueno de hecho la lincoteca la he generado como una página entera aquí abajo fijaros que está dentro de la propia ahora mismo estáis viendo las modificaciones que estáis haciendo desde el propio blog pues porque he generado he abierto una ventana como una entrada y entonces ahora mismo todos los cambios que estáis haciendo los estoy viendo directamente desde el propio blog con lo cual incluso podríamos darse a circunstancia de que estéis todos trabajando y en clase lo estáis viendo en pantalla puesto que he generado la apertura de esa página con medio de Big Frame que os expliqué el otro día y ahora mismo si estuvierais trabajando pero ya lo he visto hace un momentito estaréis viendo los cambios que estáis haciendo sobre la marcha ¿de acuerdo? bueno, aquí como veis tenéis muchos espacios que os he generado para que vosotros después digamos pongáis lo que queráis no hace falta que lo reivindiquéis todo ¿ok? insisto que tenéis espacios para la fonética para la gramática espacios de redes sociales dentro del aula por el aula e incluso aplicaciones para móviles y tabletas si conocéis aplicaciones pues la idea sería esta ¿no? a partir de estos parámetros u otros que mejor convengan en cada caso os invito a crear vuestra propia lincoteca para la clase de L como veis todos los sitios web que aquí aparecen aluden al ámbito de la enseñanza del francés ahora os animo a que con vuestro ingenio y espíritu investigador cambiéis esos sitios con otros similares en español y las categorías que he creado son solo una referencia ¿de acuerdo? entonces bueno son estas las categorías que yo le he puesto pero esto es solo una referencia donde comprensión oral comprensión escrita producción oral producción escrita es simplemente una referencia que puede centraros a vosotros ¿de acuerdo? para verlo a ver ahí está es esto ¿pero no ves que la ventanita no está en el mismo? ah no no claro la ventanita tiene que estar que no estamos en el mismo la ventanita está dentro del blog dentro del espacio del blog del curso sí es esto es esto pero ya que claro si no lo estoy con la otra se le abre pues tendría que enviar lo que ha pasado a fin porque en principio esto es para que lo que se ha hizo todo el mundo has iniciado sesión con la ¿no? con la no 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 tendrías que verlo sin iniciar sesión a ver si me entiendes pues miraré a ver qué es lo que ha pasado a fin porque en principio esto no tendría que pasar tendría que verse sin más porque eso está hecho para que se visualice entonces bueno se necesita el acceso cambiar de vuelta y lo que voy a hacer es poner un acceso y daros acceso para que lo podáis visualizar perfectamente ¿vale? eso no miraría en casa porque en teoría no tendría por qué aparecer eso si yo solo verlo lo puede ver cualquiera pero bueno a veces estos ordenadores no se actualizan a la vez y dan estos problemas bueno más o menos os ha quedado claro un poquito lo que habría que hacer con la lincoteca le voy a cerrar aquí porque tengo todo abierto y a lo mejor estoy bloqueando todo por tenerlo todo abierto bueno pues si esto ha quedado claro acordaros que tenéis que generar una una pequeña lincoteca no tenéis que hacerlo ahora ni mañana pero ahí pensando miren porque va a ser una de las actividades cuando tengáis la lincoteca elaborada la publicáis en vuestro blog como una entrada del blog que sería mi lincoteca para él y en esa entrada le ponéis en la etiqueta cuando vayáis a poner la etiqueta ponéis actividad evaluable porque así cuando acabéis el blog y lo tengáis terminado va a haber seis o siete actividades evaluables de modo que me va a aparecer una categoría que se va a llamar actividad evaluable y entonces ahí es donde yo voy a localizar esas seis cosas que voy a considerar evaluables porque no todo lo que estamos haciendo aquí va a ser evaluable muchas de las cosas que hacemos es solo trastear para ver cómo funciona esto pero hay algunas concretas que serán evaluables entonces cuando hagáis la lincoteca decís actividad evaluable ¿de acuerdo? aparte de lo que pongáis más cosas que aparezca como actividad evaluable bueno y ya miraré a ver qué ha pasado con esta visualización que tú me decías que en teoría no entendía por qué dar este problema puesto que solo estaba pensado para que se viera ¿eh? ¿los demás también tenéis problema para abrir la para abrir la la lincoteca la ventana está dentro del blog? ¿os daréis un problema, no? vale pues entonces es que tendría que dar permisos para abrir pues está claro que eso ha sido un lapsus mío entonces eso es que tendría que dar los permisos o que cuando la he publicado sin darme cuenta activé permisos y no puse aquí o sea tendría que desactivar permisos y que la vea todo el mundo ha sido un lapsus mío que tengo que solucionar de volver a publicarlo sin que vamos que sea público para que la vea todo el mundo lo corregiré después ¿vale? bueno y ahora ya vamos a pasar a otra pequeña actividad que aparece por aquí bueno si todo esto más o menos está claro vamos a hacer otra cosita nueva que es la voz ¿eh? cómo qué vamos a hacer con nuestra voz en el blog ¿de acuerdo? cómo vamos a hacer para grabar archivos de voz y publicarlos en el blog para grabar la voz y generar un archivo de audio ¿qué es eso ocurrido? imaginaos que por alguna razón queréis no sé leer un poema o que los alumnos lo escuchen o vuestra dicción porque están aprendiendo el español y hay un poema bueno no sé que da pie a una pronunciación particular o una canción o algo ¿cómo hacéis para grabar la voz y publicarla en el blog? ¿cómo hacéis? ¿qué se os ocurre? es un archivo de audio ¿eh? es un archivo de audio muy bien ¿y cómo creas el archivo de audio? grabando con el móvil por ejemplo ¿de acuerdo? una de las opciones más sencillas de generar un archivo de audio que sea de vuestra voz es grabarlo con el móvil ¿de acuerdo? y una vez que lo habéis grabado con el móvil ¿qué hacéis? porque se queda el archivo en el móvil ¿cómo lo pasáis al blog? ¿se os ha planteado alguna vez? a un WhatsApp por ejemplo ¿eh? pero 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 ¿te lo mandas a dónde por WhatsApp? sería a tu correo más bien te lo mandas a tu correo ¿ah sí? pero ¿qué dice? ¿yo por eso que he entendido el ordenador ¿cómo te llega al ordenador? ¿ah pues tienes WhatsApp en el ordenador? vale sí, sí ¿verdad? y yo también tengo WhatsApp en el ordenador mira ¿ves? me había pensado en irlo y yo lo uso también ¿vale? pues es una opción es una opción si activáis vuestro WhatsApp en el ordenador pues las fotos los textos de voz y todo eso lo podéis ya es una forma muy sencilla para poder generar un archivo de voz incluso esos mensajes yo no soy vosotras pero yo cada vez hablo más por WhatsApp que escribo porque me da una pereza terrible escribir entonces no había caído en la cuenta porque a veces hablo lo hago por el ordenador no había caído en la cuenta en esa opción bien pues muy bien es una opción otra que lo habías comentado tú sería enviarte dentro de tu portal y te lo envías a tu correo electrónico a la cuenta de correo electrónico que puedas tener también activada en el móvil luego abres el correo electrónico en el ordenador y ahí tienes el archivo ¿de acuerdo? y luego eso ¿cómo lo insertamos en el móvil? ¿cómo insertamos eso en el blog? pues ahí claro no lo podemos hacer tan fácilmente es decir hay algunos blogs que permiten insertar archivos de audio por ejemplo el que yo conozco en francés el canal blog me lo dejan insertar siempre y cuando solo sea una mega pero una mega es un minuto si es más de una mega ya no funciona mientras que otros en cambio pues si me dejan insertarlo incluso generan un lector de algo pero obviamente lo que si podéis hacer es guardar el archivo lo podéis guardar en Google Docs o en Google Drive y genera una URL entonces ponéis la URL y lo que hace es abrir el archivo en otro sitio esa es una opción por ejemplo ¿no? bien otra opción es usar espacios como SoundCloud o Podomatic no sé si conocéis SoundCloud algunos sí Podomatic sería lo mismo la diferencia es que estos sitios no solo guardan ese archivo sino que el mismo genera por si mismo genera un un lector o sea un lector de audio el mismo tiene su programa con lo cual se le produce el lector de audio ¿de acuerdo? entonces bueno lo que vamos a hacer hoy a modo de experimento es generar un pequeño archivo de audio que sea vuestro pero veis que hay muchas formas de hacerlo el propio ordenador vuestro ordenador supongo que ya lo sabéis tiene una una grabadora de sonidos no sé si alguna vez la habéis usado yo la verdad que casi nunca la he usado pero todos tienen aquí en los accesorios en algún lado tengo que encontrar la grabadora de sonidos a ver si no ¿la habéis visto ya? grabación aquí ¿no? a ver grabación no eso no es así está ya está pues ahí tenéis una forma de si tenéis el micrófono activado en el ordenador podéis simplemente ahí generar un archivo de voz y lo podéis guardar le ponéis un nombre y ya está es que es una es una de las opciones dentro de accesorios cualquier ordenador hay un guía todos llevan ya el micrófono incorporado es una opción otra es la que tú has dicho me lo hago al móvil me lo hago al whatsapp hablo al whatsapp entonces siempre tenemos que buscar lo que sea más cómodo para cada uno aunque a veces en algunas tenéis que hacer dos o tres pasos y en otras veis uno eso ya porque yo ya algunas cosas que hago aquí que llevo toda la vida haciéndolas y que están sobrepasadas de modo pero como a mí me funcionan me sigo con ellas que a lo mejor no son las mejores pero yo lo tengo ya automatizado o sea cada una ahí que haga un poco lo que le parezca más cómodo si tenemos así la grabadora de voz iniciamos la grabación y entonces se supone bueno como necesitaría necesitaría aquí que esto esté funcionando que yo no sé si en mi caso lo tengo activado me da que no a ver voy a tener la grabación yo no sé si os funcionaría a vosotros grabador de acciones de grabadora bueno estoy activando por aquí me parece que no que no lo estoy haciendo bien a ver sonido 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 bueno aunque no lo puedo hacer yo aquí directamente porque quizás el ordenador no me lo va a permitir esto sería una opción ¿de acuerdo? otra opción es hay sitios en internet que directamente puedes grabar y te genera el archivo de audio directamente en el propio en el propio internet si ponéis aquí escribís grabadora de voz grabadora de voz entonces pues aquí aparecería este online voice recorder es muy cómodo también entonces una vez que estáis aquí le damos al botoncito utiliza el micrófono este sí está funcionando porque ya la cámara se me ha activado ¿de acuerdo? y a partir de este momento yo estaría grabando no sé si lo estáis viendo ahí ¿queréis probar? a ver si os funciona ¿de acuerdo? bueno pues una vez que lo tenemos aquí lo podemos guardar vamos a guardarlo vamos a abrir a ver si funciona bien y vamos a generar finalizar y vamos a generar una pequeña grabación una pequeña grabación a ver si funciona que no sé si hacer pequeñas modificaciones recortar parte de la grabación si algo he leído no ha quedado mal lo puedo cortar y demás entonces eso sería una de las maneras de tener el documento y luego ¿dónde he guardado el documento? bueno pues en principio no sé si me lo he guardado aquí en la pantalla o no ¿era qué? guardar el documento ah sí bueno perdón me lo he guardado pero lo que pasa es que me lo he guardado no sabía dónde estaba mostrar carpeta me lo he guardado dentro de las descargas por eso no lo veía ¿de acuerdo? entonces yo este documento lo arrastro para afuera le pongo un nombre ¿ok? le cambio el nombre pongo mi presentación no sé cuál poner algo y ya está ya tengo el documento creado ¿de acuerdo? bueno pues probar a hacer un pequeño documento un saludo o leer eso un pequeño poema un poema pequeñito solo por generarlo porque luego vamos a aplicar en el blog a modo de experimento ¿vale? un poema de cinco seis líneas o horas o nada o no soy vuestra profesora de español y vamos a aprender muchas cosas en clase una pequeña grabación con pequeña pico ¿de acuerdo? acordaros que para poder funcionar el micrófono va a ser la cabalita está aplicada bueno podéis poner no sé podéis cantar si queréis una canción de Rosalía ¿eh? la de malamente lo que queráis podéis poner simplemente es una pequeña pequeño experimento ¿de acuerdo? obviamente lo mismo lo que habéis dicho vosotras me parece perfecto usar el móvil usar después pues mira lo sabes porque se tiene que tiene sentido sobre todo tú ahora ahora permití ya ya sé que la originalidad es siempre lo mismo hola bueno pues cogeros un pequeño poema que estáis con la vida o no sé que estáis con la vida darnos cuenta que la voz va a ser muy muy importante para vosotras en las clases va a ser la manera con la que los alumnos van a aprender el idioma de español y por eso tenéis que aprender a perder la vergüenza o la timidez ¿eh? sí sí y ahora supuestamente ah no pero no 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 espera desculpa no c gracias i ah ahí ahí lo tienes a mí Gracias. 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 Bueno, una vez que habéis generado el archivo, ¿de acuerdo? Vamos a publicarlo en el blog. Pero bueno, a modo de experimento. Entonces, para ello, vamos a abrir el espacio de SoundCloud, ¿ok? Y lo vamos a publicar ahí, porque de esa manera generáis un vector de audio que estará incrustado en el blog. Entonces, tendréis que ir a la página soundcloud.com, ¿ok? Y obviamente tenéis que crear una cuenta. Perdón, cuando empiezo no paro. Estoy con mi nariz querido, es primavera, y cuando me dan ataque en este punto no paro. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Obviamente, vamos a tener que abrir sesiones en muchos espacios. Y en este caso, la sesión la podéis abrir directamente con la cuenta de Google, ¿de acuerdo? Y así es mucho más rápido. La abrí directamente con Google, aunque la podéis abrir con otras cuentas, ¿eh? Si queréis. Entonces, probad abrirla y vamos a publicar ahí el archivo. ¿De acuerdo? Voy a ver si yo recuerdo cuál es mi dirección aquí, porque no me coincide con la que tengo ahí. Yo he generado una para toda la clase, que es la que voy a usar yo ahora mismo, que sería estudiante tip 19. Vosotras, ¿eh? Vosotras usad la propia que tengáis. Aquí la contraseña. Iniciar sesión. Bueno, no me deja, porque como estoy, como tengo la cuenta esta abierta, no me deja abrir la puerta, cerrar todas las ventanas. Tengo que abrir la cuenta con estudiante tip. A ver si puedo entrar, es que no me deja. En la sesión, y voy a entrar como estudiante tip 19. Y aprovechar, y voy a entrar como estudiano. Usar otra cuenta. Bueno, ahora como ya tengo la cuenta abierta voy a ir de nuevo a SoundCloud Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google Ahora como ya tengo la cuenta abierta pues la voy a abrir aquí, estoy en T1519 y una vez que ya está la cuenta abierta supongo que ya tenéis esta ventana pues donde pone subir en la parte superior de esta línea de comandos en la parte superior donde pone subir ahí simplemente tendríais que seleccionar los archivos que quiere subir entonces a veces basta con arrastrarlo directamente pero si no lo arrastráis bueno, pues simplemente sería buscarlo ahí, ahí he puesto mi presentación, abrir y entonces ya estaría ahí mi presentación Tenéis título, pues es mi presentación en Juan, por poner algo el género, bueno, no tenéis por qué rellenar nada de esto pero podéis rellenarlo si queréis ya en el futuro cuando lo hagáis en clase con los alumnos para lo que sea pues le pondremos aquí no sé no sé por qué le he puesto esto las etiquetas las etiquetas de momento no son importantes pero si queréis añadirlas si ponéis clase, español, aprendizaje lo que queráis siempre se pone algo clase, español etcétera podemos aquí incluso describir imaginaros que estáis leyendo un poema podéis escribir si es cortito lo podéis escribir aquí podéis poner una imagen una imagen que tenga que ver con una imagen que tenga que ver con con el curso con el blog yo le voy a poner la imagen del blog por ejemplo y luego privacidad o público bueno, yo le voy a poner público pero en su momento tendréis que decir lo que hacéis y lo guardamos y una vez que está guardado me quedaría esta esta pantalla que se tiene aquí y ahora lo que me falta es ir a la pista para ver cómo me ha quedado ir a tu pista y aquí estaría ya en el espacio de SoundCloud pero bueno que está aquí ya la cámara y ahí bueno y eso sería como se vería dentro del espacio de SoundCloud y ahora yo quiero que esto quiero verlo en el blog no en el espacio de SoundCloud el SoundCloud es uno de esos satélites que escribimos ahí alrededor del blog donde guardamos cosas pues para verlo en el blog me tengo que fijar aquí abajo donde tengo unos pequeños comandos donde puedes escribir documentario justo abajo hay como un corazón y alguna cosita más y uno de ellos es este de compartir compartir y ya se me abre esta otra ventana aquí me fijo en integrar y me genera como veis un código iframe ¿de acuerdo? incluso puedo seleccionar el color lo que me está generando es un reproductor de audio que luego lo voy a pasar al blog entonces voy a ver el código este lo voy a dejarlo como está pero obviamente tendría este aspecto pero lo puedo visitar le puedo poner estos colores si quiero ¿de acuerdo? no le deis activar a la reproducción automática eso no lo hagáis porque si lo hacéis si lo dejáis en el blog parece que lo hacéis en el blog se pone al blog solo ¿de acuerdo? tenéis mucho cuidado con la reproducción automática que no lo sabe por qué con la blog se me ponen a cantar por ahí y es que has puesto un vídeo y sin saberlo le has puesto la reproducción automática entonces no hagáis nada ahí entonces vais aquí al iframe esto de aquí ¿de acuerdo? lo copiamos pero ojo que son unos datos en HTML ¿vale? y ahora lo que hacemos es ir al espacio de Gmail vamos a ir a la cuenta del curso a ver no sé lo que estoy haciendo sign out a ver a ver vamos a ir a tirar cuenta a ver a ver a ver a ver lo que he hecho costar otra cuenta la he cerrado antes lo tengo que hacer porque como tengo dos cuentas distintas lo tengo más complicado que vosotras vale voy aquí bueno ahora ya estoy de otra vez en mi cuenta normal de mi blog voy a abrir aquí el espacio de blogger y ahora ya en la entrada nueva vamos a tener aquí mi grabación ok bueno estoy haciendo muy rápido acordaros que estaba en HTML pues por tanto lo vamos a pegar en HTML para que os quede bien y así sería como aparecería ¿de acuerdo? en HTML si os parece que ha quedado muy grande vais a HTML y modificáis los parámetros los píxeles acordaros que los podéis modificar aquí por defecto aparece 300 yo le puedo poner 200 por ejemplo y no sé si hay alguno más por ahí creo que es lo único que había y el ancho pues lo dejamos que quede más o menos como está ahora parece mucho más pequeñito ¿de acuerdo? no olvido de poner etiqueta en este caso voy a poner actividades para el aprendizaje pero podéis poner lo que queráis listo y lo publico y entonces ahora voy al blog y ahí aparecería eso es lo interesante aparecería la grabación pero con su propio lector de audio ¿de acuerdo? entonces eso sería en este vídeo cada uno en su blog cada uno en su blog claro ¿ok? cada uno en su blog porque estamos experimentando entonces a ver qué tal os queda en vuestro blog no es el blog en vuestro blog bueno voy a ponerlo de la casa también no pasa nada ponerlo en las dos siglas y ahí va pero que hay que confiar en el centro si pues ahora lo vamos a llevar al blog en la norma no es así tan fácil a ver tienes que ir a formar y ahora tienes que ir a integrar y ahí habría generado por ejemplo pues una imaginaos un día tenéis que hacer un ejercicio una actividad y queréis explicarle al alumno lo que tiene que hacer esa actividad en lugar de decirlo por escrito también lo podéis hacer oralmente imaginaos es una forma también de que el alumno se sienta cómodo y se hagan familiarizado con vuestra voz que vuestra voz no solo está en clase sino que también está en su casa que está escuchando una tarea imaginaos que tenéis una tarea y decir bueno pues en lugar de explicarlo por escrito como es una tarea en la que lo que brima caza del celular que menos que soy yo mismo y voy a darle voz no le voy a pedir a los alumnos que hace y yo me quedo con la boca cerrada pues yo le voy a dar esa explicación esas consignas oralmente de modo que la posibilidad de generar un archivo de audio no solo se limita a leer un poema que puede decir no solo se limita sino también a explicarlo a modo de tutorial de consignas para la clase entonces puede ser interesante así que bueno no sé si lo habéis experimentado ya en vuestro blog bueno pues voy a hacer un recorrido por vuestros blogs a ver como ha quedado podéis compartirlo con la clase también si queréis publicarlo en el blog vamos a ver al blog de Cristina entonces a ver Cristina muy bien bueno enorme lo puedes hacer más pequeño si quieres ¿de acuerdo? se puede reajustar muy bien vamos así de realmente es como un gran paso un pequeño paso pero un gran paso para la humanidad ¿no? pues bueno está bien muy bien vamos a ver vamos a ver ahora otro blog el de Paula este ha quedado mucho mejor presentado más pequeñito porque es bueno que lo ajustéis ¿de acuerdo? a ver que ha dicho Paula hola 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 bueno como vemos otra persona ha notado una gran elocuencia una retórica realmente muy refinada lo cual augura un futuro profesional absolutamente lleno de éxito ¿de acuerdo? bueno no pasa nada esto es trastear vamos a ver por aquí a Elisa ah perdón vamos a ver a Marta también ok muy bien perfecto no hace falta que grabases el momento completo como haber puesto solo 15 versos será suficiente pero bien muy bien vale a ver bueno ya veo que a ver Marta vamos a ver nada nada eres tú esa foto no es que tenía en cuenta ya en San Flavio ya ya que he dicho esta sonrisa tan bonita digo yo estoy de nada muy bien vamos a ver bueno soy nada y mi nombre no significa nada bueno y seguro que te lo habrán dicho muchas veces por eso lo habrán dejado claro ¿verdad? mi nombre no significa nada porque está bien claro está claro ¿vale? ¿qué significa nada? por cierto Rocío pues vaya el nombre tan bonito también en español ¿eh? bueno y en tu idioma también vamos a ver a nada a ver a Alicia la A que quede bien clara ¿eh? hola hola soy Alicia hola Cristina bueno la verdad es que estoy absolutamente sorprendido emocionado al mismo tiempo de verdad es que es una emoción enorme porque que elocuencia que talento ¿eh? bueno no pasa nada estamos aprendiendo no os preocupéis vamos a ver por curiosidad a Leticia a ver bueno eso no se escucha porque resulta que fue un fallo nuestro que debería haber trabajado con esto yo lo voy a contar si es un número nuestro en cualquier caso todo esto que estamos haciendo en clase si tenéis dudas o algo es bueno que en casa lo volvéis a probar porque eso es muchas veces cuestión de automatizarlo es hacerlo varias veces y luego ya es mucho más fácil de lo que parece a ver que más tenemos por aquí tenemos a Leticia tenemos a Victoria muy bien la V la A o sea veo que las letras aquí más hola bienvenidos a la clase muy bien una voz muy radiofónica ¿eh? yo creo que esta voz puede triunfar en un programa nocturno bueno todo es ponerse oye y ya vamos a ver a Ana a ver que nos ha dicho Ana la acción de Ana mira que nene maripo hola ¿ya? hola ¿ya? ¿ya está? ¿pero cómo que ya está? madre mía bueno pues nada lo importante aquí es que sepáis que tenemos esta opción la opción de la voz la voz es muy importante para vuestros alumnos porque es con el vehículo con el cual van a aprender y van a a pronunciar bien el idioma y entonces es bueno que os acostumbréis a que si vais a usar un blog también utilicéis la voz como un medio de dar consignas para una clase para una actividad de modo que luego ellos en su casa puedan escucharos y reconoceros ¿de acuerdo? bueno el tema de la voz y eso ya lo veremos el próximo día porque hoy vamos a ver cosas ya por encima os voy a proponer la lectura de Platero y yo la novela de Platero y yo que vamos a encontrarla en la red y lo que voy a proponer es que cada una de vosotras se lea un capítulo se va a leer un capítulo cada una de vosotras para luego publicarlo en el blog os voy a adelantar un poquito la actividad pero bueno no os voy a poner a la hora misma a grabarla aquí o sea lo leemos y lo grabamos mientras lo leemos exactamente claro evidentemente tenéis que generar un archivo de audio por tanto mientras lo estáis leyendo tenéis que grabarlo a ver yo la tenía por aquí en borrador no sé si la tenemos arriba no sé por qué está en borrador ni grabación nada lo has puesto en borrador borrador lo puedes activar no hay ningún problema ok a ver vamos a poner aquí bueno aunque esto es de la próxima es de la próxima vamos a publicarlo aquí lo tendremos ya os lo he dejado aunque está puesto para la próxima sesión lo podríamos ver aquí o sea si pinchamos ya está activado podéis verlo si pincháis veréis ahí la edición de Fraterio y yo de acuerdo entonces ahí tenéis el prólogo tenemos varios capítulos entonces la idea es que os leáis un capítulo hombre 6 me importa 2 tampoco quiero abusar os leáis un capítulo pero siempre pensando que lo estáis haciendo para vuestros alumnos para vuestra clase de español o sea que intentad hacerlo con esa dignidad como sabéis hacer las cosas de acuerdo entonces sería leer un capítulo y este capítulo una vez que habéis generado el archivo de audio sería publicarlo guardarlo en el samplar y luego sería publicar una entrada en el blog en vuestro blog pero también en el de la clase puesto que esto es una actividad colaborativa y por tanto el blog de la clase si es el espacio para él habría que publicarlo poniendo no solo el documento de audio sino también tendríais que copiar todo el texto de modo que en la entrada aparezca el texto y aparezca la grabación para que el alumno pueda no solo escucharos sino leer y escucharos o sea tiene la opción de leer sin más de leer escuchando o de solo escuchar eso sería una actividad que tendríais que hacer para experimentar el uso del audio ¿de acuerdo? entonces yo no sé si queréis que os asigne ya lecturas es para hacer un clase lo vamos a hacer el próximo día ¿vale? pero para que os quede bien tenéis que hacerlo en casa porque aquí en clase ya viste lo que sería el blog voz inscritos el botagón del profesor que se puede es decir la grabación como tal la vais a hacer en casa aunque aquí lo hagamos podemos incluso hacerlo ahora si queréis experimentar pero la grabación buena la que tenéis que hacer en casa porque aquí hay muchos libros de unos y otros sí la etiqueta sería simplemente lectura colaborativa ¿de acuerdo? entonces eso es solo para que hagáis un experimento para que le deis a vuestra voz la enorme importancia que tiene insisto que vuestra voz es muy importante para una clase para vuestros alumnos y bueno yo si queréis os asigno el capítulo para que no leáis todo aservismo pues ya está el prologuillo ¿qué quiere decir el prologuillo? pues tú misma nada muy bien entonces capítulo primero y segundo porque es cortito primero y segundo ¿vale? no me acuerdo tu nombre Victoria si no me pones las etiquetas pues nada Victoria a ver Leticia que Leticia me acuerdo del nombre pues Leticia sería el capítulo primero y segundo Leticia sería el capítulo tercero que bueno uno solo porque es bastante ¿eh? capítulo cuarto yo me entiendo Paula Paula es que no vuelvo a acabar si no me ponéis las fichas Paula capítulo quinto bueno es cortito pues quinto bueno quinto y sexto será mucho ¿eh? por ahí vosotras dos vale quinto y sexto ¿vale? es que el quinto es muy poco y sexto es un poco bastante no sé igual es mucho bueno venga quinto y sexto capítulo séptimo y octavo porque sé que no es muy poco siete y ocho para ti ¿ok? y capítulo octavo y capítulo nueve esto es grande pues para Ana por ejemplo y el capítulo diez bueno diez venga diez solo para no me acuerdo tu nombre Marta Marta Ana bueno no me acuerdo los nombres ¿eh? vale pues el capítulo el capítulo diez que había dicho bueno pues la idea sería simplemente leer los capítulos en casa tranquilamente hacerlo bien porque aquí en casa hay mucho ruido hay mucho ruido y sería publicarlo en el blog de la clase y en el blog del curso como un ejemplo de lo que es una lectura colaborativa lo cual también ayuda a que en el caso de que fuerais estudiantes de español en un centro todo el mundo pierda de alguna forma la vergüenza de compartir un texto con otros compañeros y que todos estemos en igualdad de condiciones estamos todos aprendiendo y lo que nos vamos a hacer es aprender un idioma con la boca cerrada ¿eh? porque el idioma es para hablar y comunicar entonces esta es una actividad que podemos probarla incluso si queréis probarla ahora pero lo importante es que os quede un archivo que sea que se escuche bien para que podáis después publicarlo en el blog ¿de acuerdo? la etiqueta la etiqueta sería lectura colaborativa ¿ok? más adelante si a este a este a este a este archivo os puede servir como actividad evaluada entonces intentad hacerlo bien porque os puede servir la actividad evaluada ¿de acuerdo? de momento lo vamos a dejar en lectura colaborativa pero una de las actividades del curso es un registro de vuestra voz entonces puede ser ¿de acuerdo? entonces ahí tenéis que tener también la idea la idea de hacerlo lo mejor posible podéis probar cualquier sistema me da igual si lo hacéis por medio de la grabación como dices tú en Whatsapp lo podéis hacer a través del ordenador de Windows y de Foyer podéis hacerlo como queráis pero en cualquier caso es importante que lo tengáis siempre a mano el sistema de grabación ¿de acuerdo? bueno pues no sé si queréis alguna pregunta más por aquí si queréis rematar alguna cosa más en el blog el próximo día entraremos ya en este en el en el sistema de uso del Audacity ¿conocéis el Audacity? algunos sí otros no Audacity es como es para el audio lo que el Word es para la cintura es un programa que os permite editar un archivo de audio eso lo vamos a hacer ya en el próximo día porque ahora ya nos quedan muy pocos minutos y sería muy complicado pero vamos es un sistema de edición de audio que os permite grabar la voz cortar separar pegar añadir grabar con dos canales lo vamos a experimentar el próximo día de momento tenemos ya el sitio de SoundCloud que lo habéis visto y otro sitio que también podéis experimentar con él para grabar sería Podomatic ¿de acuerdo? este es otro espacio donde también podéis almacenar vuestros archivos de audio ¿por qué os hablo de Podomatic? porque lleva funcionando más de 15 años esto es importante en el tema de las nuevas tecnologías manejar programas que sean mínimamente estables y esto funciona muy bien en ese sentido a Podomatic me pasa lo mismo que a SoundCloud al principio os dejaba grabar directamente por su voz allí y generar un archivo y ahora sin embargo ya no la grabación la tenéis que hacer por otra guía y os deja almacenarlo pero también funciona muy bien como sistema de reproducción de audio pero bueno ya visto lo visto vamos a no quiero tampoco liaros mucho ahora con esto así que lo miraremos el próximo día ¿de acuerdo? y luego veremos cómo funciona audioactivity cómo funciona el Podomatic y luego ya nos haremos otras que tienen herramientas por ejemplo también existe otra que se llama Botagú que yo os la he dejado por aquí escrita no sé dónde os la he dejado pero bueno está por ahí esto de aquí que esto es una grabadora que esto es directamente virtual es como la anterior es también una muy fácil también de grabar porque graba directamente y también genera un archivo que luego lo podéis publicar si queréis como no quedan seis minutos podemos ver cómo funciona Botagú por curiosidad si buscáis la página Botagú que tenéis ahí ¿de acuerdo? solo para que veáis cómo funciona es que es tan fácil de grabar vamos a veces pensar que al final no se ve complicadísimo todo eso pero se hace solo si lo vais a la página de Botagú o Botagú yo no sé cómo se ve o sea no habéis dicho pasa primero me permite guardar archivos de audio que yo haya creado pero también me permite grabar directamente vamos aquí a click del rotor lo permitimos permitir y ahora mismo ya me permitiría grabar vamos aquí a click y voy a grabar pues nada estamos aquí generando un pequeño archivo de audio usando Botagú espero que se vea bien y que no funcione entonces lo dejamos aquí lo escuchamos pues nada estamos aquí generando un pequeño archivo de audio usando Botagú ya está entonces ahora fijaros aquí va a poner happy with this recording feliz con la grabación pues pinche aquí para guardarla y entonces ahora mismo nos la ha guardado entonces fijaros es tan cómodo que me permite me deja una dirección URL pero también me permite directamente incrustarla o sea fijaros que esto es lo que le pasaba antiguamente a Colomatic que asampla que grababa y te lo guardaba este todavía no sé lo que durará porque estas cosas duran un año o dos o desaparecen pero si ahora le doy a embed me está generando como estáis viendo un archivo un archivo html lo copio voy a blogger entrada nueva probando vocabula y voy aquí ojo que es html lo pego redacto etiquetas actividad para aprendizaje si me ha quedado muy pequeñito lo que puedo hacer después en html lo puedo modificar me lo ha dejado en 44 píxeles que es muy poquito lo voy a poner 144 no sé para que no sea tan ridículo le pongo 154 por fin alt vamos a apredactar bueno parece un poquito mejor lo voy a poner más cuadradito le voy a poner 248 es interesante que sepáis siempre modificar esto o que os sintáis cómodas para que podáis poner siempre las dimensiones que queráis a veces esas dimensiones aparecen en varios sitios a la vez y tenéis que ajustarla en los dos sitios porque si no lo hacéis corréis el riesgo de que luego no se vea es decir aquí las medidas de actitud y ansa aparecen aquí y aparecen aquí entonces tengo que disfrutarlo en los dos lados en algunos sitios solo aparece en uno de ellos ahí era 154 no 1500 no y el otro era 248 le ha puesto pues 248 ahora redacto lo veo ahí más o menos bueno lo puedo centrar os acordáis como se centra ¿no? pues voy aquí botón que está al lado de la Z abro comando escribo center cierro comando y al final abro comando bloqueo center cierro comando y ahora ya con eso veréis que ya me aparece el centralito ¿vale? publico voy a cruzar los dedos creyendo que está bien voy a verlo y ahí tendría el vocaboo que al principio me pide abrirlo y si todo va bien debería reproducirse pues nada estamos aquí generando un diseño archivo de audio usando vocaboo disculpa sí qué bueno entonces esto es muy cómodo porque son sistemas que me permiten generar archivos y que luego los puedo buscar directamente no me tengo que preocupar si el archivo es muy importante para mí lo guardo lo guardo es importante guardar las cosas si es algo importante pero si es una cosa puntual imaginaros si yo os quiero dar una consigna todo lo que estoy diciendo tenéis que hacer esto así y lo hago de esta manera entonces de esta manera me estáis siguiendo o quiero generar un mini tutorial de algo para explicarlo lo puedo hacer así ¿de acuerdo? bueno pues esto más o menos lo volveremos a explorar el próximo día pero ya viendo el audacity porque en el audacity me permite corregir esos defectos de grabación esos ruidos esos momentos en que me ha dado la cosa o sea de una música y quiero quitarla todo eso lo aprenderemos hace el próximo día con el audacity y volveremos a mirar esto de de la lectura o si tenéis algún problema de la lectura de Placer y yo de momento vamos a parar aquí que ya son prácticamente las 5 y 10 y nada solo si no tenéis que hacer ninguna pregunta o alguna duda que tengáis las firmas yo no las firmas ah las firmas claro sí porque pensaba firmar yo pero se va a notar demasiado que es mi firma disculpadme que me había olvidado completamente y ya con esto concluimos y os dejo que disfrutéis del fin de semana gracias 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 Gracias. 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 ¿Por qué no lo haces? Una gran pregunta, ¿la 18 mentira es para subir a nuestro blog o en la clase? A tu lado, a tu lado, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, buenas tardes, buen fin de semana. A ver si aquí voy a actualizarlo. Pues ahora mismo, es que va un poco por libre, porque ahora mismo no se está viendo ninguno. ¿Ves? Esto depende cuando carga, y a veces por alguna razón carga completo, y a veces no. Ahora mismo, por alguna razón, no se abre ninguno. O sea que, bueno, son pequeños misterios de blogger, ¿eh? Que tampoco tenemos que darle mucha importancia, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Así que ya nos vemos el próximo jueves, creo, ¿eh? La semana que viene, creo que es el jueves. Si no estoy yo confundido, ¿eh? Hasta luego. Buena continuación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.